Victoria Ríos, de 63 años de edad, en pasados días fue enviada a la cárcel de San Sebastián en calidad de detenida preventiva y acusada por el delito de biocidio tras provocar la muerte de un can con un objeto punzo cortante cuando éste le robaba un pedazo de carne, ante lo cual surgen varias interrogantes. Una de ellas es, ¿qué hacía un perro en el mercado? La normativa municipal establece que hay instituciones que deben realizar controles para evitar que perros estén en mercados por salubridad. El tema del control de sanidad, hay una oficina específica del municipio, es una competencia municipal de zoonosis que es compartida también con el CEDES, el nivel departamental de salud, ambos tienen la obligación de controlar permanentemente que, por ejemplo, la vacunación canina se garantice que las enfermedades transmitidas por los canes no se conviertan en un tema de salud pública. Así que ojalá el municipio se dedique a este tema. Dirigiéndonos hasta el mercado campesino, pudimos evidenciar que los comerciantes conviven con jaurías de perros y que no sólo roban sus productos, sino que también hacen sus necesidades cerca de los alimentos que comercializan. Manada de perros que orina a todo lado, en todo lado orina. ¿Zoonosis viene a ser controlada? Y nunca, nunca, nadie no ha venido. Nadie, nadie, nadie no viene aquí. Vecinos, comerciantes y empleados de la carnicera procesada por biocidio señalan que esta persona no es agresiva y que el día del hecho ella había salido del hospital, por tanto, se encontraba delicada. Además, que es madre de tres hijos, a los que ayuda a mantener a sus nietos. Ella es mamá y es papá, ella es mamá y papá, son tres hijos que tiene. ¿Tiene su casa? Tiene, claro, su fuente de trabajo. Cada persona tenemos que velar nuestra fuente de trabajo, pues, y no puede hacer eso. No pueden meter a la cárcel por solamente o por un perro callejero. ¿Ella era agresiva? Era una, no, 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 agresiva de ninguna, ella, señora, hermana, es, ha debido ser ese momento, ha debido obrar el diablo y se le ha debido ir la mano. Ella tiene su puesto en el mercado, en el galpón, todos le conocen, y yo iba a vender ahí y la señora, le hemos dejado un momento en aquí, yo creo el perro ha entrado y no era su intención hacerle eso, cómo va a haber una mujer así, está mal, del hospital había salido, ni fuerzas para eso tiene. ¿No era agresiva? No, era agresiva. Si ha pasado ese accidente, es por accidente que ha pasado, no ha pasado porque ella quiere. Empleadas de la carnicera señalan que tras el hecho sufren permanentes agresiones y amedrentamiento por parte de animalistas, que en repetidas veces llegaron al lugar. Trabajadores de la señora. Lo más correspondiente, lo que correspondía era observar el lugar. Donde la gente nos viene aquí a pintar los pisos, nos echan con aceite negro las cortinas, la mesa lo pintan diciendo asesina, los vidrios, hasta nos han venido a agredirnos aquí. Tengo videos donde un chico del grupo diciendo, ha venido a asojarme con carne aquí. Por su parte, vecinos del sector piden a zoonosis y a los protectores de animales que levanten las decenas de perros callejeros que habitan en el sector. Exagerado es la cantidad de pesos que hay, porque no sé para qué crían animales si no lo van a tener en su casa. Lo botan a la calle, no sé si les dan de comer o no les dan de comer. Los pobres pesos vienen a buscar qué comer, ahí es donde pasa cualquier cosa. Muerde a la gente. Hay algunos pesos que tienen la manía de cuando uno está llevando su bolsa, le quita y se lo lleva. ¿De qué puede hacer uno sobre eso? No se puede hacer nada. No vamos a coser detrás del peso, es imposible. Sería bueno que venga la pesera, no sé, algunas autoridades que vengan a recorrer a los animales que están en la calle. Es que si hay animales tienen que estar en la casa, no puede ser que críen en la calle. Sobre este caso, el delegado defensorial Nelson Cox señaló que si bien este caso aislado conmovió la sensibilidad de los ciudadanos, se están dejando de lado los derechos humanos, poniendo por encima las de los animales. Las animales tienen derechos, pero no pueden tener una analogía con relación a derechos humanos como tal a ser considerados seres humanos. Vale decir que si bien hay tipos penales que protegen a nuestros animales, no puede estar desequilibradamente en contra de la armonía social. Entonces, no podemos privilegiar eso en contra de las personas. Tienen que investigarse adecuadamente, valorarse y ver la conducta, porque hay reacciones que de momento no se justifican, pero que no por ello vamos a criminalizar a las personas con relación a su modus vivendi. A mí me preocupa mucho más la violencia que registramos contra los adolescentes. Esos son los casos que nos preocupan la defensoría del pueblo. Y por esos casos deberíamos realmente rasgarnos las vestiduras, y no por un caso aislado, cuando vemos generalizadas situaciones de maltrato en familias, en situaciones en las que muchas personas se callan y no denuncian la violencia contra los niños de sus propios familiares, de sus propios vecinos. Si bien el deceso del CAM provocó la indignación de las organizaciones protectoras de animales, logrando la detención de una persona, el problema de los perros callejeros que hurtan alimentos a los comerciantes del mercado campesino continúa latente a vista y paciencia de zoonosis y los animalistas.